Alex One, loco Un sonido brutal En ajeno estudio Sean bienvenidos al real hip hop Donde un loco escupe fuego y quema una instrumental Clavando una tras otra de una forma brutal Apartándose del resto a una distancia abismal Y toda la mierda que están hablando Ya no me afecta, yo tengo el mando Sigo matando, ya me trallando Fiel a mi gente, no cambio el bando Quiere pararme, no se relaje Un solo minuto a mirar el paisaje Y ven de frente pana, que aquí ganan, que destaque Toda la mierda que estoy disparando me sale de dentro No boca pa' afuera Cuantos en sismes están escuchando y no tienen calle Esto no le llega, cuantos quisieran tener mi flow Serán de grau Y cantar con elegancia es algo que les supera Muestro coraje en cada canción No me superan, esa es la misión No busques mensajes, esto es competición Rapa tu casa desde el callecón Fumando hierba o ciego de ron Sigo vomitando puro hip hop Que brota de la nada y en tu cara explotó Y es que este loco te está tirando un líquido Demasiado fuerte y no es acto para blandos Y es que este loco los mata en el acto A esos sensis baratos pues su flow es exacto Sean bienvenidos al real hip hop Donde un loco escupe fuego y quema una instrumental Clavando una tras otra de una forma brutal Apartándose del resto a una distancia abismal Y todo lo que quieran me dice que sepa que yo no doy pa' atrás Que todas olviden y sumo la fe no acabarán con el guan Lanzo palabras que duelen que vuelven como un boomerang Loco sus bolis no tienen tinta y en la pista no dan La talla, tengo fe en que todo saldrá Esto es pa' que ni respires de llegar a asfixiar Tengo todo controlado si llegan los contrincantes Sales Juan en Issa Record Para matar, para parar, para bloquear Para tumbar, para bloquear Para dar que hablar, que comentar Que criticar, que difamar Para poder tener mi estilo Preguntan dónde hay que firmar Porque esto es mierda sin corte Y no se puede igualar, loco Escucha bien para que aprendas a hacerlo Yo si soy de calle loco y puedo entenderlo Vuelvo a encenderlo y vuelvo a sentirlo Y vuelvo a ser el mismo que se quema por dentro Sean bienvenidos al real hip hop Donde un loco escupe fuego y quema una instrumental Clavando una tras otra de una forma brutal Apartándose del resto a una distancia abismal Sean bienvenidos al real hip hop Donde un loco escupe fuego y quema una instrumental Clavando una tras otra de una forma brutal Apartándose del resto a una distancia abismal Y a todos los bobos que pongan los codos Que pa' superarme no encuentran el modo Volviéndose locos intentándolo Comiéndose cocos sin tener el flow No tienen calle tampoco la rima No tienen coraje tampoco te estima Todos se venden pa' estar en la cima Y no tienen talento subido en tarima Pongo los cascos, subo la mierda, lleno la casa de humo Quieren hundirme, buscan un fallo y no encuentran ninguno Su estilo es peso, mosca, yo soy luchador de sumo No se olvide nunca que Alex es número uno Dejo que caiga la rima perfecta sobre el bombo y caja La mierda más dura del norte de España sale de esta casa Todos esos mierdas no dan la talla Acerte aconsejo tirar la toalla Que mi estilo es duro loco y nunca me falla Si te quema como falla la metralla que te raya Que te atrapa como malla cuando esta boca estalla Ya está mi mierda sonando en la calle Deja de hablar tanto y no pierdas detalle Sean bienvenidos al real hip hop Donde un loco escupe fuego y quema una instrumental Clavando una tras otra de una forma brutal Apartándose del resto a una distancia abismal Sean bienvenidos al real hip hop Donde un loco escupe fuego y queima una instrumental Clavando una tras otra de una forma brutal Apartándose del resto a una distancia abismal Alex Juan, Pisa Record, Flowrider Estudio, BNK Seguimos fuertes, Guandaluz, New Year Alex Juan, Calle Loco, no nos paran En Ageno Estudio 2010 Alex Juan Loco, 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 L